Vamos a continuar porque atención, documentación confidencial confirma que Puigdemont ha obligado a Sánchez a negociar un referéndum. Según el Consejo de la República, el órgano creado por el expresidente catalán Carlos Puigdemont para articular desde el exilio la República Catalana, que quedó en suspenso en 2017, pues directamente ha dicho que se jacta de haber forzado al PSOE y a Pedro Sánchez a negociar un referéndum. Una consulta que si no llega a buen término, avisan, darán pie a la reactivación, atención, de la declaración unilateral de independencia. De hecho ya preparan una constitución y leyes republicanas para cuando llegue el momento. Dice el Consejo de Puigdemont, saca pecho del rédito obtenido para la causa independentista en las negociaciones con el Partido Socialista Obrero Español para investir a Pedro Sánchez. Dice el segundo fruto de la estrategia del Consejo es la apertura de una negociación con el partido que ostenta la presidencia del gobierno español sobre la necesidad de celebrar un referéndum de independencia acorde. Recuerdan, el órgano independentista en el exilio se pone la medalla de todo el trabajo realizado estos años y sus frutos solo con su defensa del 1 de octubre, explican los de Puigdemont, han conseguido legitimar la existencia de negociar la posibilidad de un referéndum con Sánchez. Es lo que ha provocado que el partido principal del gobierno español se haya visto forzado a aceptar esta negociación sobre una consulta. La resistencia y resiliencia del Consejo a lo largo de estos años no ha sido en vano y nos permite mirar con esperanza y afrontar con coraje el futuro inmediato del Consejo. Pues esto es lo que dicen estos señores en una información donde dice el señor Paz que directamente no solo le van a dar la amnistía, sino que le van a dar un referéndum y además que ya tienen preparada la activación de la Declaración de Independencia Unilateral, la Constitución y la creación de la República, lo dicen abiertamente en estos documentos. Decíamos hace mucho que iba a haber una amnistía y mucha gente decía que era una ensoñación, un delirio de los que lo decíamos. La amnistía ha venido y los mismos que decían que no era real que iba a haber una amnistía ahora justifican el hecho de que la haya. Del mismo modo decimos muchos que claro que el referéndum está pactado. Pero vamos, ¿qué referéndum? Porque si va a ser que vote una parte de España eso no se va a encuadrar en nada legal ni constitucional, evidentemente. Si además de eso dirán que es una consulta, pues entonces tendrá la misma validez que si yo consulto a mis vecinos acerca de cualquier cuestión que vaya más allá de la comunidad de vecinos. Y en el caso de que se ejecutase la amenaza ridícula de estos fantasmones separatistas, habría que esgrimir ese artículo que tanto miedo le dan a algunos. Recordar el artículo 8 de la Constitución, de esa maravillosa Constitución que todos nos hemos... ¿Qué dice el artículo 8? Y dice, las fuerzas armadas constituidas por el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Con lo cual volvemos como en la OCA a la casilla 1 y volvemos a explicar que el ejército está para defender la Constitución y tendrá que salir a la calle cuando estos miserables ejecuten sus fantasmagóricas amenazas. Casilla número 1 cuando lo diga el jefe del Estado y el jefe de gobierno. No lo pueden hacer de forma unilateral el gobierno. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Expones cosas en la boca de los demás. Lo estás dando a entender. El ejército, el ejército. El ejército, el ejército. El ejército tiene un jefe. El ejército, ese que no te gusta. Y está a las órdenes, ese que no te gusta también a ti, ese jefe del Estado. Y un jefe de gobierno que son los... No, no. Son el gobierno y la jefatura del Estado y sobre todo el gobierno elegido democráticamente. No, las fuerzas armadas. Ah, pues elegimos democráticamente a las fuerzas armadas. El gobierno no. Ah, pues elegimos democráticamente a las fuerzas armadas. No, no, no. Es que la verdad no. O van por libre. La verdad no se puede... O van por libre. O es que las personas que les gustan las dictaduras les gustan que vayan por libre. Yo entiendo que las constreñidas meninges de los demócratas no quepan otras cosas. Hay muchas cosas que no se pueden elegir democráticamente. Por ejemplo, la iglesia. Por ejemplo, el ejército. Sí, pero... Claro, evidentemente. Yo entiendo que esto causa pavor en las mentes de algunos. No, no causa pavor. Pero esta es la verdad. Lo que te causa pavor es que estás sometido a unas órdenes. No van por libre. Las fuerzas armadas. Sí, las fuerzas armadas. Entonces, el capitán general, que es su nombre... Sigue leyendo, sigue leyendo. Porque el artículo 8... Si te lo he leído, si necesitas varias veces, te lo comprendo, te lo leeré varias veces. No, pero continúalo en diferentes apartados. Puede leerlo. Las fuerzas armadas, no el gobierno. No, no. Constituidas por el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Pero, ¿a quién estás sometido a las fuerzas armadas? No, no, ese es el artículo 8. Ya, ya, pero que... Ese es el artículo 8. Las fuerzas armadas, ¿a quién tienen...? Entonces, el acto inconstitucional y delictivo que constituye lo que ha leído el presentador tendría que ponerse... El acto inconstitucional, en el caso de darse de forma unilateral, otra vez la maquinaria judicial se pondría en marcha. Esa es la garantía democrática. Y esta no es separación de poderes. O sea, nuestras tres patas para que funcionen es ejecutivo, legislativo y judicial. Montesquieu. Según la ley de amnistía, como empezó el golpe en 2012, estaría en periodo de gracia. No, no estaría. Me parece que la amnistía indica hasta 2023. La amnistía tiene un periodo. Es hacer lo que lleva diciendo en esto, hay que reconocer que son absolutamente sinceros. No engañan a nadie. Ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu han renunciado a ninguno de sus objetivos políticos, que son la separación de España. Es que en España no se pide que tengas que… Sí, un momentito. La noticia es que ellos amenazan con volver a hacerlo y que ellos quieren conseguir sus objetivos políticos. Y eso es cierto. Eso no es mentira. Cada vez que sale un político de la Esquerra, un político de Junts, un político de Bildu, a lo mejor no cuentan todo, pero cuentan las cosas cuando quieren. Pero siempre dicen la verdad. Cosa diferente al Pedro Sánchez, que cada día va cambiando de opinión. Y eso es una realidad. Y entonces están negando la realidad de que ellos quieren subvertir el orden constitucional y que se quieran parar el presidente del gobierno con el Partido Socialista, que ha sido un partido que a mí no me gusta absolutamente nada porque creo que su historia, como dice un amigo, es una historia criminal y es verdad. Pero yo reconozco que hay mucha gente que ha militado en el Partido Socialista y que yo considero que eran demócratas. Pero es que en este momento el Partido Socialista lo que pretende es negar una realidad y es que sus socios de gobierno son terroristas y golpistas y que quieran además subvertir el orden constitucional. Y además amenazan aquellos partidos, aquellos partidos que queremos permanecer del lado de de la ley nos amenazan y nos dicen que somos nosotros los inconstitucionales. Hombre, yo creo que ya está bien. Yo creo que las cosas hay que llamarle las cosas por su nombre. Y lo que está ocurriendo en España, desgraciadamente, para los españoles es un esperpento. Es un esperpento que no es viable, pero desde el punto de vista democrático, ninguna sociedad democrática puede soportar lo que estamos haciendo. Lo que están haciendo, pero nosotros no. España está constituida como una democracia no militante. Quiere decir que todos los pensamientos políticos se pueden expresar libremente. Pero hay una ley de partidos. Es decir, la ley de partidos habla de violencia. Y dice que si hay terroristas en las listas, que esos partidos hay que declararlos ilegales. Y si sus objetivos no son legales, también. No confundas, Arantxa, no confundas con pensamiento independentista, con terrorismo. Pero si los de Bidu tiene 40 terroristas en las listas, condenados. Y salieron, ¿no? Salieron, se presentaron las elecciones. Bueno, pero es que, vamos a ver, en las democracias lo que no se puede hacer es con votos borrar delitos. Es que eso es tener una forma de entender la democracia enferma. Nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, en sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, avalan que un pensamiento independentista lo puede expresar y se puede decir que volverá a hacerlo porque es independentista. No, es que no es lo mismo independentista que separatista. Su fin político es la independencia porque es... Te lo voy a explicar. Estoy hablando yo. Entonces, un grupo independentista, obviamente, su fin es la independencia. Nuestro sistema político, porque somos una democracia no militante, lo permite. Y hay dos sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional avalando esto. O sea, cualquier persona, incluso que se pueda pronunciar en contra de nuestra Constitución, lo permite nuestro sistema. Muy rápido, don Carlos. No es verdad que todas las ideas estén permitidas. Sí, están permitidas. Pero no se haya permitido un Partido Nacional Socialista, por ejemplo, y hacer una puntualización semántica, pero que no solamente lo es, sino que tiene de calado. Que no son independentistas, son separatistas. Es una cosa muy diferente. Sí. Sí.